Después de recibir las credenciales como asambleísta por Morona Santiago, Celestino Bisún confirmó que forma parte del Grupo Parlamentario Amazónico, conformado por 13 asambleístas. Hemos conformado, estamos en constitución del Grupo Parlamentario Amazónico, Grupo Parlamentario Amazónico, que se conforma con 13 asambleístas. Es un grupo parlamentario, como dice la Ley Orgánica de Junción Legislativa, los parlamentarios podemos conformar esos grupos. De allí hay también las bancadas, hay conversaciones avanzadas en este momento con diferentes tiendas políticas, especialmente como ADN. Nosotros como actuemos estamos ya trabajando en esos cabildos políticos. Yo estaré este miércoles en Quito precisamente porque tenemos una agenda que cumplir para consolidar una mayoría importante para fortalecer la democracia, sobre todo para ir a las reformas de las leyes que tienen que ver con la seguridad y con los recursos que tienen que ver con el tema de la Amazonía. En estos días se encuentran en cabildeos para procurar conformar junto a otros bloques una mayoría en la nueva asamblea, informó Celestino Bisún. Bueno, actuemos, está ADN, están otros movimientos y partidos políticos que tienen números importantes en la Asamblea Nacional. También están los independientes que también son parte de la Asamblea Nacional. Así que todavía no podemos decir hasta el último día de la, cuando se instale la Asamblea pueden variar. Así que, pero estamos trabajando con movimientos y partidos que tienen el mismo propósito, fortalecer la democracia, la libertad y buscar el progreso de todos los ecuatorianos. No descarta sumarse a cualquier otro bloque político en la Asamblea. Bueno, este es un tema que personalmente no tengo ninguna adversión de rechazar a ningún partido. Lo que pasa es que tenemos que conversar, si coincidimos en temas de común interés, que tienen que ver, como manifesté, con democracia, con libertades, de combate a la corrupción. Si todos podemos unirnos, lo haremos con total frontalidad. Morona Santiago tiene que saber que va a tener un asambleísta que va a trabajar con total transparencia, porque nuestro lema es cero corrupción. Así que por eso vamos a fiscalizar firmemente, de acuerdo a la ley y la constitución, justamente para garantizar esa transparencia y la fe política que necesita la política en el Ecuador. Probablemente el 15 de noviembre se instale ya la nueva Asamblea, comentó Celestino Bisún. Hay un anuncio, llamémosle informal, que posiblemente sería el 15 de noviembre, pero nada formal de parte del órgano electoral como es con el Consejo Nacional Electoral. Esperamos una notificación oficial para poder ya tomar acciones frente al tema. Además se refirió a las prioridades que llevará a cabo en la Asamblea Nacional. Uno, la reforma de la ley amazónica, que tiene que ver con los recursos de CTA, ya está en proceso, vamos a tomar eso, vamos a monitorear y vamos a dar seguimiento para garantizar que los recursos efectivamente lleguen para la Amazonía. Segunda cosa, eso también tiene que ver con la fiscalización de recursos de CTA, pero también los recursos de los gobiernos locales de aquí de la provincia de Morón de Santiago. Hay denuncias ciudadanas de los medios de comunicación, vamos a tomar algunos casos para transparentar esos procesos. Vamos a también dar impulso al tema de la creación de la universidad pública, que ya está en la ley amazónica y que necesita justamente el trámite necesario. Y la cantonización de Sevilla-Don Bosco, que tiene que ver justamente ya una aspiración histórica que ya fue aprobada en la consulta, pero que necesita ya dar el último paso. Pero también el tema de fiscalización, como mencioné, el tema de la troncal amazónica, el puente sobre Río Upano y otros temas que la ciudadanía necesita tener información cierta. Porque se rumora que hay sobreprecios, que hay negligencia y todo lo demás. Así que vamos a hacer el trabajo que nos corresponde de fiscalizar y legislar. Le consultamos si reclamará la administración de la provincia en parte o en su totalidad a cambio de su apoyo en la asamblea. Y esta fue su respuesta. Mira que eso para mí no es prioritario. Para mí lo importante es trabajar por proyectos de Morón a Santiago. El resto, el tema de gobernabilidad o de cogobernabilidad es un tema complementario para nosotros. En mi agenda están temas y proyectos que acabo de mencionar en función de los intereses comunes de nuestra provincia. Pero lo que sí no vamos a aceptar es que sigan estas instituciones públicas de personas que han hecho mucho daño a la provincia con actos de corrupción y otros temas que toda la ciudadanía de Morón a Santiago. Celestino Bisún concluyó expresando que combatirá las causas que producen la pobreza en nuestro país. Muchas gracias Morón a Santiago. Cuenten conmigo. Yo soy hijo de Morón a Santiago. Voy a trabajar con todas las fuerzas sociales, políticas de Morón a Santiago. Vamos a hacer un frente de trabajo para combatir la corrupción y derrotar la pobreza. Porque muchas veces los recursos mal invertidos hacen que sigan subiendo los niveles de pobreza. Es mi compromiso como fiscalizador justamente de velar que los recursos se utilicen para combatir la pobreza, sus causas. Muchas gracias Morón a Santiago. Un abrazo cariñoso. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morón a Santiago.